Ya estamos listos, sin señor, como no, feliz noche para todos. Ya estamos directamente del Coliseo, Ginny Bale. De San Andrés, Alfredo Butón, Martínez, arriba, Caribea, a ganar. Reirel Marín, buenas noches, vamos con toda Fincali. Esto se inició y el que narra es Diego Martínez. Bueno, señoras y señores, aquí estamos en este compromiso. Que toda la gloria sea para nuestros padres celestiales. Iniciamos con el juego al gol. Aquí estamos entre Caribea y el Fincali, la pelota la tiene Merchant. Aquí está Merchant, transita con él y va descargando la pelota de Rodriguez. Ahora para Gildon. El que la tiene Mendoza, que va a ser Mendoza, se anima a romper. Quiere hacer efectivo el lanzamiento, se rebala un poquito. Y la pelota que se va a la línea de fondo. El movimiento lo tiene que hacer entonces el Team Cali. Y aquí está entonces la repetición. Al fondo se va la pelota naranja. A Gildon se le soltaba el balón. El balón se va por la línea de fondo. Señoras y señores, aquí estamos. Desde el Coliseo Yuribay, llevándole la información del baloncesto. Liga Profesional Wplay.com Va quedando ahora para Gildon, entregando por la cerámica de la izquierda. Mira apareciendo ahora Jessy Mosquera. Ese que va descargando la pelota de Merchant. Y aquí está el lanzamiento de larga distancia. La pelota que pega en el hierro. El rebote va quedando entonces para Sintrón. La tiene Sintrón. Aquí está Sintrón. Viene Sintrón. Va descargando en Foster. La tiene Foster. Que va a hacer Foster. Va a lanzar Foster. Espera, ahí está Michael. Se rebala un poquito Jackson. Foster que va entregando para Sintrón. La tiene Sintrón. Levanta los brazos de larga distancia. La pelota que pega en el cristal. Le queda Ibargüen. Ibargüen apoyándose en Foster. Foster que quiere. Aquí está el lanzamiento. Y la pelota pega en el hierro. Le va quedando a Gildon. Descargando de Merchant. La tiene Merchant. Le hace con la pelota a Merchant. Viene por la cerámica de la brecha. Aquí está Merchant. Va a hacer efectivo el lanzamiento. Entregó para Jessy. Viene Mosquera. Rompe con la mano derecha el lanzamiento. La pelota que pega en el hierro. No pone Michael. Y le va a quedarlo entonces ahora. Al Tim Cali que sigue en la posesión. El lanzamiento. Y el rebote va quedando entonces. Ojo que se escucha el pito de los árbitros primero. Partido que está cero por cero de momento. Señoras y señores. Estamos a nombre de Aerolíneas. Black Time Line. Sin fronteras. Agua Cielo. Eleva tu vida. Apuesta Wplay.com. Apuesta ya. Fila es la marca deportiva que patrocinó el proceso en Colombia. Panoles Molten. El balón oficial con quien se juega la liga. Wplay.com. Min Deportes siempre apoyando el baloncesto en Colombia. Es por ahí. Vida hidratante para deportistas con vitamina P. Que con Es por ahí la vida es un deporte. La tiene Foster. Para concretar esos dos puntos. El marcador está dos por cero de momento. El Team Cali está arriba. Caribbean tiene cero. La pelota va quedando ahora. Para que aparezca. Y Oximar. Que quiere el lanzamiento. Y consigue entonces la falta. Hay un contacto primero. Señoras y señores. Recuerden que somos la DPP. División Profesional de Baloncesto. Y pertenecemos a la FSB. Federación Colombiana de Baloncesto. Viene a Yarsa. Se prepara el número tres a Yarsa. Para gober a estilo libre. Presenta a Lanza. Y anotenla. Sí, señor. Va para el segundo a Yarsa. Si es caballero, repite. Ojo con eso. Sí, señor. Cómo no. Aquí estamos. Viene Yarsa. Se prepara. Botea uno. Botea dos. Presenta a Lanza. Y anotenla. Esto está. Caribbean tiene dos. Team Cali tiene dos. Va quedando la pelota ahora para Robríguez. La tiene Robríguez. Que va a ser Robríguez. Se apoya en Gildo. En este Mendoza. Entregando ahora para Merchan. Le va a poner velocidad. En el pase de pique. Entregando para Robríguez. Y ahora para Gildo. Se la saca primero Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson muy bien en la defensa. Estamos en el primer cuarto. Rectón siete con cuarenta por jugar. Tiene que haber reposición desde la línea de fondo. Y es que está entonces. Apreciamos la repetición. No puede entonces Gildo. Y la pelota que se va a la línea de fondo. La tiene ahora Salazar. Se anima a ver larga distancia y consigue el triple. Sencillamente espectacular el marcador. Está dos a cinco en el momento. Arriba el Team Cali. La tiene Jackson. Aquí está Michael. Por la cena de la derecha. La picó para Ibargüen. Ibargüen que viene por el centro. Que va a ser Ibargüen. Va entregando la pelota para Foster. Ahora viene apareciendo Michael Jackson. Entregó para Sintrón. Sintrón que va a lanzar. Y ahora Ibargüen se la saca a Gildo. Va quedando la pelota ahora para Merchan. Aquí está. Viene la clava. Muy bien. Espectacular ahí Rodríguez. Para clavar la pelota. Y mover el marcador. Siete a dos de momento. Oígalo bien. Es por el bebida. Hidratante para deportistas. Con vitamina BK. Con Es por el la vida es un deporte. La pelota la tiene Jackson. Aquí está Michael. Le entregó para Ibargüen. Va enterando respaldas. Ahora para Jackson. Rompió. Llegó a la zona restringida. Y ahí escuchamos la interpretación de los árbitros. Primero. Primer cuarto de compromiso. Marcador. Siete a dos. Viene entonces Foster. Bueno señoras y señores. Aquí estamos. Vamos con todo mi querido amigo. La tiene Ibargüen. Va entregando para Singtron. Por la zona de la derecha. Entregó ahí para que rompa el lanzamiento. Ibargüen que no concreta. La pelota va quedando entonces ahora. Para que aparezca Salazar. Entrega por la zona de la derecha. Va quedando entonces ahora. El movimiento. Para el Team Cali. Y aquí está Franco. Va entregando la pelota para Robríguez. La tiene Robríguez. Que va a hacer Robríguez. Se va a girar. Busca por dónde. Al cristal y adentro. Y consigue los dos puntos. Para poner el marcador entonces. Dos a nueve. Aquí está Yosimar. Y viene buscando por dónde. El lanzamiento. Y aquí está. La interpretación de los árbitros. En ese movimiento. La pelota que pega en el hierro. Y lo va a hacer entonces Yosimar. Se prepara para hacer efectivo el lanzamiento. Viene Yosimar desde la línea de tiro libre. Y al árbitro le dice que tiene que hacer los lanzamientos. Aquí está Yosimar. El lanzamiento. Y consigue concretar. Sencillamente. Espectacular. Viene de nuevo. Viene de nuevo Yosimar. Y sencillamente. Viene entonces quedando la pelota ahora para el Team Gali. Apareciendo Franco. La tiene Morálex. Entregando para Merchan. Y aquí está Salazar. Y viene Merchan. Se va a animar a romper. Espera. Rompió. Entregó para Peggy. Aquí está la rotación. Es del Team Gali. La falta. La falta que consigue entonces Morálex. La tiene Morálex. Vemos entonces la repetición. Va quedando para Salazar. Entregó para Merchan. Le para velocidad rompió. Va a ser efectivo el lanzamiento. Y viene apareciendo Franco Morálex. Que en el triple. Pero pega en el hierro. Rebote para Merchan. Ahora va entregando de nuevo. Aquí el lanzamiento. Pega en el hierro. Le va quedando. Ahí Yosimar. La tiene Ayarsa. Sale Ayarsa. Ocho señoras y señores. Primero Taibao. A nombre de Aerolíneas. La Tanner Line. Sin fronteras. Agua Cielo. Egleba Tu Vida. Apuesta Wplay.com. Apuesta ya. FILE. Es la marca deportiva que patrocina el baloncesto en Colombia. Valores Monte. Es el valor oficial con que se juega la liga Wplay.com. Min Deporte siempre apoyando el baloncesto en Colombia. Y en este momento. Estamos viendo. Charla técnica ahí con el time out. Vamos a ver. Únete a la charla Tony Morales Hola saludos desde Beijing Vamos Irleño, mil gracias por su transmisión Por sus acertados comentarios deportivos Un abrazo para todos, gracias Mirmero Vamos para adelante Alberto Rodríguez, vamos Esto se inicia nuevamente La pelota la tiene Franco Aquí está Morales entregado para Rodríguez Este Rodríguez ahora para que aparezca Salazar Este Jorge la tiene Salazar Por parte de Team Cali, busca con quien Se apoya en Merechani, este que se anima De tres, pero la pelota que pega en el hierro le va quedando Michael La tiene Jackson, arranca ahí del fondo Jackson muy cerca de la línea de 28 Viene Jackson Sigue Jackson, entregó para Ibargüen Ibargüen por el medio, ahora para Michael Jackson Barón per Jackson Busca por donde, se la roba primero Franco Morales Le pone velocidad, chao Aquí está Franco, va entregando ahora para Salazar Se anima Salazar a lanzar de tres Pero el hierro le dice que no Y aquí está Franco, va quedando para Rodríguez Merchan desde afuera, se anima a lanzar de tres Miraba a Merechani y consigue el triple De tres De tres, de tres, de tres De tres De tres, sencillamente espectacular Lo que estamos viendo acá en el Coliseo Gilbey de San Andrés Va quedando para Foster, la tiene Foster Aquí está Foster, entregó para Michael Jackson Corta primero Merechani, la pelota va quedando ahora Para que aparezca Sintron y este que entrega ahora para Josimar Josimar que se va a animar a lanzamiento Hay una falta, primero vince el árbitro Estamos a nombre de Efraín A nombre de Aerolíneas La Turner Line Sin fronteras Agua Cielo Eglema Tupita Apuesta Wplay.com Apuesta ya Pila es la marca deportiva que patrocina el baloncesto en Colombia Valores Monten El valor oficial con que se juega la liga Wplay.com Min Deportes Siempre apoyando el baloncesto en Colombia Ahí están reunidos los árbitros Y recuerde mi amigo que Es por ahí Con Es por ahí la vida es un deporte Es por ahí Con Es por ahí tu esfuerzo vale Y vale, vale Para ver la repetición en el video Vamos a ver Únete a la charla Excelente por las transmisiones Bendiciones, gracias Jair Juanita Gracias por la transmisión Arriba, Caribe, Alexor Hoy con toda Yohana, Andrea Vamos, Tim, si se puede Neville, viva, Caribe Moncho Desde Cocornan, Antioquia Saludos Choralla, buenas noches Un cordial saludo desde Jamundí La tierra del Cholado Vamos con todo Mi querido Tim Cali Andrés Felipe Mendoza Vamos, Gildon Carajo Salud desde Santa Marta Viene a Yarza Se prepara para cobrar a Yarza De la línea de tiro libre Presenta a Yarza Lanza Y anótenla Sí señor A para el segundo Si es caballero Repite, ojo con eso A Yarza Presenta a Lanza Y anótenla Uno más Uno más Uno más Mi querido amigo Ahí está el árbitro Vélez Árbitro internacional Viene Presenta Lanza Y el aro dice que no Rebote que toma Franco Aquí está Franco La tiene Morales Por la escena de la izquierda Entregando la pelota Para Salazar En el paso Le pique para Rodríguez Sigue Rodríguez Que va a hacer Rodríguez Ahí tirando la zona A restringir Entregó la pelota Ahora para Merchan Merchan que se anima A lanzar de tres El hierro que le dice Que no el rebote Va quedando para Michael Jackson Ahora para Foster Esto es Foster Sigue Foster Que va a ser el número cinco Va a ser efectivo el lanzamiento Entregó para Michael Y Michael Consigue el triple De tres De tres De tres De tres De tres De tres Sencillamente Espectacular Arritmo de Thriller Michael Michael Jackson La pelota va quedando Para Peña Entrega para Salazar Le va a poner Melocina ahora Para Rodríguez Y este que entrega Para Merchan Rompió Merchan Va a lanzar Entregó para Salazar Y Salazar Que se gira Como un spinner No tiene por dónde ingresar Tampoco tiene ángulo de tiro Están haciendo la marcación Y aquí está Lanzamiento en el gancho Pero no puede Se le acabó el tiempo En la posesión Yoleda Carivian tiene nueve Doce para Team Gali Diferencia de tan solo Tres puntos Estamos Nos restan por jugar Tres minutos Dieciséis segundos Del primer cuarto Directamente Del Coliseo Ginny Bay De San Andrés Salud especial Para todas Y cada una Personas de San Andrés Que mantienen Conectaditas con nosotros Siempre Aunque no esté jugando Carivian Ellos siempre están ahí pendientes La tiene Foster Aquí está Foster Ese Foster Que va a ser Foster Espera para hacer efectivo El lanzamiento Y la va a pedir entonces Y le empieza la rotación Por parte de los caribeños Que se hacen con la pelota naranja Aquí está Foster Para lanzar Espera primero Ingresa Y ahí está consiguiendo Los dos puntos Muy bien Para concretar Mi estimado Efraín Caravaggio 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 Entonces Va quedando la pelota Ahora para el Team Cali En el pase de Pique Ay no pudo ahí Creo que el fallo Fue Peña Y se viene entonces Ahora Almanza Y aquí está Yoximana Yarsa Colgándose Belano Y le dice Esto es para vos A que respetes Caribbean 13 12 para Team Cali Diferencia de un solo punto Que estar más atentos Pendientes a la jugada Reposición de línea a fondo Balón para Marchand Marchand para Salazar Y el que narce Diego Marquinex Ahí la tiene Merchan Este Merchan Sigue Merchan Contra Lucho Almanza En el pase de Pique Va entregando para Peña Espera Diego Romero El que la tiene primero El Franco Aquí está Morales Que va a ser Morales Se va a animar Para lanzar Entregó la pelota Ahora para Franco Viene rompiendo Y aquí está Merchan El lanzamiento A Cristal Y no puede Le queda Caraballo Este que va descargando La pelota en Foster Que le pone velocidad Por la cena Mela Mericha Aquí está Foster Va a romper Sigue con la mano izquierda Espera para levantar los brazos Línea B6 con 75 Ahí está Caraballo En la cortina Foster que quiere Se le agota el tiempo En la posesión Se atraviesa primero Franco Morales Y la pelota La línea al fondo Aquí estamos A través de Facebook Ads YouTube Y www.twiz.tv Síguenos Por esas plataformas El baloncesto En Colombia Está en los Playoffs Aquí estamos Desde el Coliseo Ginibay de San Andrés Bueno, ahí no veíamos A Caraballo Consiguiendo esos dos puntos Importantes para Caribe Que están arriba Por cierto El marcador Está 15 a 12 Y una pelota Que no puede recensionarse Al lanzarse Le zafó la cadena La pelota que sale De la cancha El marcador Está 15 a 12 Caribe Caribe en 15 12 para Team Gally Hay cambio Hay cambio Les presenta una variante Aquí ingresa entonces Y así Mosquera Por parte del Team Gally Y aquí está Foster Atravesando la raya Revisoria del Maderamen Tiene Foster Entregando para Lucera Ahora para el Manza El lanzamiento La pelota que pegar El hierro Reboote que va quedando Para Franco Morales Aquí está Franco Le pone velocidad Así que Morales Nadie lo vio venir Y viene Perchán Para el triple El hierro Le dice que no El rebote va quedando Para ella Si La tiene Mosquera Aguanta Mosquera Busca con quien Franco Que está medio afuera El de afuera También viene Romero Y otra vez para Romero Romero en el triple Romero en el triple De tres De tres De tres De tres Sencillamente Lloreda Espectacular El argentino Diego Romero Ese empató Caribeán Tiene 15-15 Para Tim 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 Cali Va quedando la pelota Ahora para el Manza Este que entrega Desde afuera Para Lucimar Se va a animar a lanzar Que va a hacer Espera Él está haciendo La marcación Primero Peña Se anima a levantar Los brazos Para conseguir Los dos puntos El hierro Que le dice Que no la protó Quedando para ella Si Mosquera Y ahora para Franco El que la tiene Morales Estamos a 36 Que termine 36 segundos 34 ya Que termine Primer cuarto Viene Merchan Al Cristal Y adentro Muy bien Merchan Para poner arriba El Tim Cali Tim Cali 17-15 Para Caribean Esto va a terminar En cualquier momento La tiene Foster Que va a hacer Foster Sigue Foster Ven y se ve a Foster Entregando para Yosimar Yosimar para Caraballo Y aquí está De larga distancia Lucena Sin pena No pudo concretar La pelota va quedando ahora Para que aparezca Peña La tiene Peña Entregando para Merchan Va apareciendo Franco Morales Se va a acabar el primer cuarto Y aquí está De larga distancia Franco De 3 De 3 De 3 De 3 De 3 Sencillamente Espectacular Que viva el baloncesto El deporte De la pelota de arancas Si señor Acabó el primer cuarto Vamos a la charla técnica A nombre de Esporay Bebida hidratante Para deportistas Con vitamina Beque Con Esporay La vida es un deporte De la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludos desde Santaña, Tolima. Muy bien. Megalodón. Vamos, Tingali, apoyando desde Chile. Muy bien, la gente en Chile conectadita. Sergio David. Saludos al equipo del Playón Santander que está en un intercambio deportivo en Río Hacha. Y están viendo el partido. Gracias, muchachos. Gracias. Gina Paola Cali apoyando a Ting-Ting-Ting-Ting-Ting Cali. Vamos, saludos desde Medellín con Mico Emanuel disfrutando del partido. Oscar, allá. Carlos Berner Di Fernando. Victoria Basket Club apoyando a Ting-Ting-Ting-Ting-Ting. De la Victoria Valle. Vamos con todo, mi gente linda. Bueno, viene apareciendo entonces ahora Franco El que la tiene Morales, Romero es el que es de la cortina Franco que se va a animar a romper, va descargando la pelota Merchan, la tiene Merchan, que va a ser Merchan Va entregando la pelota ahora para que aparezca Lanza, Víctor Peña, Almanza Atento, para quedarse con la pelota Y va descargando En Sintrón, la tiene Sintrón Que va a ser Sintrón, entregando Para Lucho Almanza, por la zona de la izquierda Estamos en el segundo cuarto, este es Caraballo La tiene Caraballo, entregando La pelota rapidito, ahora para Lucera, viene apareciendo Caraballo, y no pudieron concretar ahí La pelota que sale De la cancha Aerolíneas La Tanger 9, sin fronteras Aguacielo, eleva Tu vida, apuesta Wplay.gov, apuesta ya Señoras y señores, reposición de línea de fondo Aquí estaba quedando la pelota para Ibargüen En el paso de pique, ojo que este es peligroso Y aquí está consiguiendo, debajo del tablero Sintrón, los dos puntos Para ponerle marcadores para Ibargüen Caribbean tiene 17-20 para Tim Cali Cali, Cali, más Romero La tiene Ahora Franco Buenález Entregando la pelota para Merchan Aquí está Merchan Sigue Merchan Chanchana, Charan, Chanchana Va a romper, va a lanzar ¿Qué va a hacer? La quiere entregar y la entregó para Peña Otra vez para que aparezca Merchan Este que entrega para Diego La tiene Romero Le quedan 4 segundos al Team Cali Franco en larga distancia Para el triple hierro Que le dice que no La saca Lucera en su afán Por recesionar la pelota El movimiento lo tiene que hacer el Team Cali Desde la línea de fondo Buen partido esta noche Correcto, sí señor Muchas emociones En el Ginny Bay El Team Cali Apurando porque sabe que no Tiene que empatar esta serie Tiene que empatar esta serie Caribbean 17-20 para Team Cali A nombre de Aguacielo Aguacielo Eleva tu vida Apuesta Wplay.com Apuesta ya Files la marca de Bordiba Que patrocina el baloncesto en Colombia Balones Volten El balón oficial Autorizado por la FIBA Para jugar La Liga Wplay.com Min Deportes Siempre apoyando el baloncesto En Colombia Ataca Malmanza Y viene Lucho Aquí está Almanza Consiguiendo Concretando los dos puntos Sencillamente espectacular Va quedando la pelota Ahora para Franco La tiene Morales Que va a ser Morales Espera Morales No tiene ángulo de tiro Entregó para Merchan Merchan que la picó Ojo Que había una falta primero Creo que el empujón Es de Caraballo Sobre Peña Vamos a ver la repetición Alvarito Peña Sí Álvaro Álvaro Ahí es Alvarito Sí está comprometido En la jugada Alvarito Tiene de Ecuador Contestaba En la Liga Ecuatoriana Viene Franco Y viene entonces Merchan Se anima levantando Un brazo Pero el aro Que escupe la pelota El remoto va quedando Para Caraballo Este que va entregando Ahora para Sintrón En el pase largo Por la zona de la izquierda Para Lucera Que lanza de primera El hierro que le dice Que el remoto va quedando Para Ibargüen Ibargüen que entrega Ahora para que aparezca Lucho Y aquí está Lucera Tiene Lucera Tiene Lucera Lanzamiento Y sencillamente espectacular Aquí está Va quedando la pelota Ahora para Merchan Busca por donde Merchan No tiene ángulo De tiro En esta sí Se anima a levantar los brazos El cristal que le dice Que no la pelota Que va quedando ahora Lucera Y la pelota Que sale de la cancha Con la línea 28 La línea 28 Ya usted lo dijo A nombre de A nombre de Aguacielo Eleva tu vida Apuestas Wplay.com Apuesta ya Biles la marca deportiva Que patrocina El baloncesto en Colombia Balones volte Balones volte 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 Es el balón Autorizado por la FIBA Para jugar Esta liga Wplay.com Para Peña Y aquí está Entonces Espectacular Va quedando para Diego Romero Y la zona restringida Se va a girar Consigue la falta Hay falta sobre Romero Número 77 En su espalda Y aquí está Romero Tiene que acercarse A la línea De tiro libre Señoras y señores Somos la TPP División profesional De baloncesto Y pertenecemos A la FSB Federación colombiana De baloncesto Vamos Reposición de línea de fondo Viene Franco Aquí está Va quedando entonces Ahora para que aparezca Merchan Ojo que Vargas Se mueve por la zona De la brecha Que va a hacer Merchan Sigue Merchan Persevera Merchan Se gira Entregó para Diego Romero Va a romper Romero Va a entregando La baloncesto Rapidito Aquí está Franco No puede Por Alex Le va quedando a Peña Le desafó La cadena Peña Y dice Ojo Aguántelo ahí Calme los fríjoles Con el pito ¿Veis? El árbitro Calmadito Sí señor Óigalo bien Aquí estamos Directamente Desde el coliseo Ginny Bay Tincal y Esvalle Claro que sí Pasintron Sintron con el balón Pasintron Vamos a ver Cómo va Con la marca Merchan Entrega para Almanza Almanza para Lucena Mira Almanza Va a probar de tres Aguanta un poco Está el balón Ahí está Falta Dentro Andrés Ibargüen Qué pesadilla Qué pesadilla Con Ibargüen No lo descuiden Bueno Si lo descuiden Pues ya empezó Ibargüen A la línea Tiro libre Lloreda Ibargüen Sí mi querido amigo Viene Dice Vélez Que dos De dos tiros Vamos Está pensando Meditando Botea uno Botea dos Para el cinta Lanza Y El dardo Ha quedado cortito Quedó cortito Quedó cortito Bueno Tienen la Ya van arriba Caribbean 21 20 para Team Cali Diferencia de un punto Se prepara Para el segundo Tiro libre Viene 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 Va Presenta Lanza Y Anotenla Caribbean Tiene 22 20 para Team Cali Recuerden Que estamos en nombre De Apuesta Wplay.com Apuesta Ya Balón Para Dumas Dumas Que entrega Para Franco Franco Morales Y aquí el que narra Diego Márquez La tiene Morales Entregando para Baricham Y apareciendo ahora Vargas La tiene Dumas Va a romper Vargas Se quiere meter Entre dos Ojo Que se la robó Ibarra Y dice Pero se quedó ahí Estaba Franco Ahí para salvar La papeleta La tiene Franco Morales Que quiere Meter la mano Sin Tron Le quedó a Peña Lanzó Y consiguió Los puntos Señoras y señores Esto se empata Aquí en el Ginibay Caribbean tiene 22 Kingali 22 Si señor Se empató esto Lo que viene Es puro Juego Si señor Ojo con eso Aquí está Sin Tron Va entregando la pelota Para Caraballo Este que reparte Por la cena Me lo va a echar El movimiento Y la posesión Va siendo De los caribeños La pide Lucho Almanza Pero la tiene Caraballo El cristal Y adentro Sencillamente Espectacular Ahí está Caraballo El número 33 Ojo con él Está desatado Aquí está Robríguez Descargando La pelota Merchand Entregó Para Robríguez Que levanta Los brazos Y consigue Los puntos Y esto es para vos A que respecte Se empata nuevamente El compromiso Cari Vivian tiene 24 Kingali tiene 24 No restan por fugar Del segundo cuarto 5 minutos Con 49 segundos Bueno El marcador Está 24 A 24 Así está La película Interesante Ya ustedes Pueden analizar allí El movimiento Desde la línea De 28 Para Caribe Y a Sintrón Entregando para Fosser Que por cierto Acaba de ingresar Aquí está Entregando otra vez Para Sintrón La tiene Sintrón Buen pase largo Para que venga Levantando los brazos Hayarza Pegó en el hierro El remoto va quedando Para Vargas Este que se apoya En Franco La tiene Morales Aquí está Morales Muy cerca A ver La línea De 28 La pin de Robríguez La pelota va quedando Para Peña Este que entrega Ahora la pelota Vargas De 3 ¡Ah no tenga! De 3 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 Sencillamente Lloreda Espectacular Que viva el baloncesto En el de borde De la pelota De Aranca Sí señor Y aquí está Entonces La pelota va quedando Para Sintrón La tiene el número 30 Busca por donde Penetrar O romper O lanzar Entregando para ellos Y Marce va a girar Se giró Al cristal Y adentro De toma Y dame esto Karimian 26-27 Para Pingali Diferencia De un solo punto Va en posesión Sintrón Con el balón Entrega para Fosser La tiene Fosser Que va a hacer Fosser La pide Ahí Arsa Entregó la pelota Ahora Paribarwe Que se apoya En el cristal Y consigue los dos puntos Consigue los dos puntos Karimian Tiene 28-27 Para Pingali Diferencia De un solo punto Oiga lo bien Time out Escuchemos los técnicos Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos Sí, sí Exacto Sí, sí Exacto Exacto Pero pongan ese bloqueo Y enseguida empezamos a mover Ey Otra cosa Otra cosa Otra cosa Cuando regresamos en defensa Cuando regresamos en defensa Todo el mundo hablando Dale Sí, sí, sí Así es Así es Así es Vamos Yosimar Yosimar Adria Ravino Conectado desde Cali Cali Valle del Cauca Sí, señor Aquí vamos Va quedando para Merchan La tiene Merchan Entregado para Franco Es que la tiene Morales Y aquí entregó para Peña Y no puede ante la defensa Pero primero hay una falta Bueno, señoras Sí, señores Esto está El Team Cali Que No puede perder No puede perder Si quiere seguir Aquí en Con vida Tiene que Empatar la serie Sí, señor Viene Alvarito Peña El hermano de Rodrigo Peña Este es más curbulento Va, 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 va Alvarito Peña Un centradito Presenta Lanza Y anótela Viene, 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 viene Para su segundo Tiro libre Presenta Lanza Y el aro dice que no Rebote que gana Y Barwin Y Barwin que entregó para Foster Foster que viene Boteando El que narra Diego Marguinez La tiene Foster Que va a hacer Foster Persevera Foster se hace con la Milita Busca por donde hacer efectivo el lanzamiento Entregando para ellos Sin madre En el pase de pique para Ibarwin Se va a girar Ibarwin Se le zafó la cadena La pelota va quedando ahora para el Team Cali Se viene el Team Cali A toda marcha El pase largo para Ben-Chan Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan Robríguez Dale, Robríguez Dale, Robríguez Falta Foul y vale Falta y vale De Robríguez Y esto está empatado nuevamente Nuevamente empatado 28 a 28 Óigalo bien Y esto está De toma y dame Ahí estamos Con ustedes El que más ha notado puntos En Team Cali Hasta el momento Es Merchan Con un total De 27 puntos En su cuenta personal Por parte Viene Yeromi Y anótenla Sí, señor Team Cali tiene 31 31 para Team 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 Cali Bueno, mi gente Diferencia de 3 puntos Diego Martínez La pelota va quedando Entonces para que aparezcan Los caribeños Y viene Foster La sigue Foster Que va a hacer Foster Foster no tiene ángulo Vestido Ahora sí Levantó los brazos Mira Foster La pelota que pega en el hierro Va quedando entonces Para Ben-Chan Por la zona de la izquierda Muy cerca de la línea De 28 para donde se sienta Comer el coliseo En el paso de pique Para Robríguez De afuera Para Vargas Dale Vargas Dale Vargas Dale Vargas El hierro Michael Jackson Este es bueno Ojo con Michael Ojo con Michael Viene Jackson Sigue Jackson Oiga lo desactivaron Ahí Entregó la pelota Para Ibargüen Ibargüen Consigue la falta Ibargüen El que más Ha conseguido puntos En Caribbean Es Ayarsa Total de 10 puntos En su cuenta personal Viene Ibargüen Se prepara Ibargüen Vamos Ibargüen Preparadito Listo Mijo querido Vamos a ver Aquí estamos Presenta Lanza Y anotenla Va para el segundo Andrés Ibargüen Va para el segundo Preparado Aquí estamos Vamos Ibargüen Concentrado Presenta Lanza Y anotenla Y anotenla 30 para Caribbean 31 para Team Gali Lo restan por jugar Del segundo Cuarto Tres minutos Con 16 Segundos Diego Marquinex Aquí está Viene que dar Entonces la pelota Para Franco El que la tiene Moralex Moralex entregando Para Merchan Merchan para Vargas Que tiene que extender El brazo Para quedarse con la pelota En el paso El pique entregando Para Peña La tiene muy cerca Del cuadrante De la esquina Que va a hacer Peña Se va a girar Andrés Porque el otro Rodrigo Va a romper Entregó la pelota Para Vargas Vargas el número 8 Medarga distancia Tampoco Tercer intento Y nada El paso El pique para Merchan Sacan en la zona De Trinjirano Para el Team Cali Y dice la pelota Que sale Y sacan el balón A Jeremy Si señor Como no Y le recuerdo Faltas personales En el momento Por parte de Caribbean Dos para Sintrón Y dos para Caraballo Así están las faltas Caribbean tiene Treinta Treinta y tres Para Team Cali Cali, 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 Cali Treinta y tres Y aquí está quedando Entonces la pelota Para que venga En el lanzamiento Pero no concreta A Irene Ibargüen Va quedando la pelota Para Rodríguez Se quiere meter en diagonal Va entregando ahora Para Peña Peña Que va a ser Fetivo de lanzamiento Aguanta Peña Entregó para Rodríguez Entregando para Franco El que la tiene Morales Ahora con Rodríguez De espaldas Y aquí está Peña La tiene Peña Se va a girar Peña Va a lanzar Peña Entre Peña y Peña No pudo Michael Jackson Aquí está Michael Le pone velocidad Contra Vargas Que está en la defensa La pide Foster Que está más retrasadito Y Osimar Le va a aplicar el triple Y Osimar Me lo va Ibargüen Lo cogieron Ibargüen Le dieron hasta Con la tapa De la olla Y falta Caribe Bueno Entregando la pelota Ahora Para que venga Lucho Almanza Cosa increíble Se viene Robríguez Por la velocidad Aquí está Robríguez Entregando la pelota Para Franco Morales Y aquí está Robríguez La pasaron rápido Viene Peña Rapidito Viene Vargas Morales Robríguez Peña No pudo Peña No pudo Peña Cazar esa pelota No pudo Peña No pero es que La tiró Incómoda Está muy cómoda Está muy cómoda Para recibirla Es más Estira la mano Y la toca hasta Con los dedos Reposición de línea De 28 Viene Almanza Hacer el saque Ya lo hizo Efectivo Palón para Foster Foster que es el armador Diego Martínez De Caribe La tiene el número 5 Atraviesa la rayada Emisonía del Madera Un minche como yo Aquí está Foster Que va a ser Foster Entregó para que aparezca Lucena Lucena Ojo que este Se le aplica el triple De larga distancia La tiene Yosimar Yosimar que no puede Se anima a romper Rompió Lanzó Y consigue la falta Consigue la falta Pero es en Ofensiva Ofensiva Falta ofensiva Claro Ayarsa A propósito de Ayarsa Mi querido amigo Es el que más ha notado Por parte de Caribe Tiene en su cuenta Personal 10 puntos Ha Probado 5 tiros De campo Y ha hecho Efectivo 2 Ha probado 2 tiros De 2 puntos Ha probado 3 y ha hecho Efectivo 2 Y de 3 puntos Ha probado 2 Nada conseguido Unete a la charla Díganos Díganos de donde Nos está Siguiendo Díganos de donde Nos está Siguiendo Y Le estaremos Leyendo su mensaje Bueno Desde la ciudad De Valdivia Chile Natalia Livingston Vamos Caribe Desde San Andrés Nasira Pilar Vamos Caribe Si se puede Ojo que se viene Salazar Aquí está Salazar Viene Jorge Por parte Bertin Cali Descargando La balota Franco Franco Bueno De larga distancia Prefiere picarla Para que crece Rodríguez 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 No tiene ángulo de tiro Se la va a ganar Dios y más Rodríguez Ganó Son para los 2 puntos Y los consiguió 2 puntos Luchados Peleados Tenía 3 hombres Que le querían bloquear 3 Los estaban bloqueando Y miraba Y no encontraba A nadie Para pasar el balón Entonces intentó Y anotó Y consiguió Los 2 puntos Estamos a 41 Jugador recursivo A 39 Que termine El segundo Cuarto La balota Virgen Entonces ahora Para el balón Que va a ser efectivo El lanzamiento La pide Yosimar Este es Lucena Este es Bravo Lanzamiento Y consigue el triple Sencillamente Lloreda Lucena El que anotar Nunca le da pena El que la tiene Morales Que va a ser Morales Contra Foster El que la tiene Y el que la quinta El que la tiene Y el que la quinta Le quedan 10 segundos En la posesión Perdió Morales Se viene a toda velocidad Aquí está Lucho Entregó para Ibargüen Ya lo miró Ahí Oximar Amagó Y aquí está Y el hierro De que era el rebote A Rodríguez Se termina Señoras y señores El segundo cuarto Con un marcador De 35 a 33 El Team Cali arriba Bueno señoras y señores 33 a 35 33 a 35 Mi querido amigo Saludo especial Para el Marito Allá en el Coliseo Evangelista Bora El hombre El hombre De la Seguritica Allá en la ciudad De Cali El señor Álvaro Pendiente Tiene ojos Del INSEE Bueno pues Sí señor Aquí estamos Jugadas más importantes De estos dos primeros Dos cuartos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Efectividad 60% para Caribbean Store. Marcando la diferencia en esos dos primeros ítems. De 3 puntos, de 29 más efectivo el Team Cali. De 3 puntos de tiro libres, 81 de Caribbean Store. Más efectivo de tiro libres. Rebotes totales, 20 para Team Cali. Asistencias, 12 para Caribbean. Y 13 para el Team Cali. Recuperaciones, igualados, 3 por 3. Tapones, 2 para Caribbean. Pérdidas, 6 por 6, igualito. Faltas personales, 7 por 7. Puntos en la pintura. 16 para Caribbean arriba. Puntos de segunda oportunidad. Ahí eso favoreció al Team Cali con 10. Puntos de pérdidas o puntos por pérdidas. 10. Dilapido perdió el Team Cali. Punto desde el banquillo. Más efectivo el Caribbean con 13. Claro que ahí seguido, ahí mismo con 12. Team Cali. Puntos de contraataque. 5 para Team Cali. Las cosas están así. En cuanto a las estadísticas, se refiere. Como que los invitamos, pues, para que sigan enviando sus mensajes. Díganos de qué parte nos sigue y a qué equipo apoya. A qué equipo apoya a usted, mi querido amigo. Vamos a ver jugadas importantes.